Ubicado en el Policlínico Municipal Manuel Pitti Fajardo, el nuevo hogar materno palmireño comienza sus funciones con un total de tres embarazadas bajo atención médica. Un grupo de especialistas y enfermeras de la institución brindan asistencia a todas las estantes del municipio, incluyendo los consejos populares más distantes. La idea de aperturar nuevamente un hogar materno aquí en Palmire es una necesidad que tenían las estantes acá del área, que es una realidad. Los consejos populares que nosotros tenemos están distantes. Y realmente las maternas y la atención integrada que ellas necesitan pues la tenemos aquí con los servicios integrados que tenemos en Policlínico, rehabilitación, laboratorio y demás servicios además del resto de las especialidades. Aquí se dan las psicoprofilas y toda la preparación del parto, las charlas educativas donde los especialistas y además un área de recreo y esparcimiento que pueden tener las embarazadas. Además un salón que tenemos acá, el lobby que pueden ver a la entrada con unas condiciones extraordinarias. De esta manera el municipio de Palmire se une a la larga lista de municipios y enfoyeros que cuentan con un hogar materno dentro de sus límites, hecho que constituye una base de desarrollo para el programa materno infantil en el territorio. Se ha desaprovechado el papel que juegan los hogares maternos en la prevención de la prematuridad y cuánto se puede hacer. Teniendo en cuenta estos elementos pues decidimos dar un cambio a la hora de trabajar los hogares maternos en la provincia y preparamos un programa que está iniciando ahora y que cada día se va a ir fortaleciendo más y enriqueciendo más. El nuevo hogar materno de Palmire constituye además una de las acciones como parte de la celebración del próximo 26 de julio en la provincia. Roxana Martínez, Notisur.